WAN 2.1 en su versión 14B y usando Fusion X nos permitirá crear vídeos en alta calidad, en alta resolución y sin ninguna censura. Además este método permite generar vídeos usando solamente 4 pasos, lo que nos permitirá crear vídeos en tiempos bastante razonables. Bienvenidos al universo Fusion X. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. El modelo de vídeo WAN 2.1 14B estaba diseñado originalmente para trabajar con gráficas de 48 GB de VRAM. Gracias a las cuantizaciones y los métodos de aceleración, ahora podemos trabajar con GPUs mucho más modestas. El mínimo recomendable son 12 GB de VRAM, aunque es posible hacerlo funcionar en tarjetas gráficas de 8 GB seleccionando una menor resolución, ajustando menos fotogramas y usando modelos más cuantizados. Se necesita también un mínimo de 32 GB de RAM, aunque lo recomendable son 64 GB. La falta de VRAM y RAM puede ocasionar tener que usar el disco duro como memoria virtual y conseguir que los tiempos de generación sean extremadamente largos. Por eso es recomendable hacer pruebas con pocos fotogramas y vigilar siempre el consumo de RAM y sobre todo de VRAM. Para usar Fusion X en los modelos WAN 2.1 14B podemos elegir modelos que son directamente Fusion X, es decir modelos que tienen integrado Fusion X o los modelos estándar a los que vamos a añadir las opciones de Fusion X a partir de LORAS. En este vídeo vamos a usar esta segunda opción que nos va a permitir elegir entre distintos tipos de LORAS que aportan distintas opciones al universo Fusion X. Podremos descargar modelos de texto a vídeo y de imagen a vídeo. Para rebajar drásticamente el consumo de memoria gráfica vamos a utilizar los modelos con formato GGUF. Como el consumo de memoria RAM y VRAM dependerá del modelo, de la resolución y la longitud en número de fotogramas que queramos realizar, no existe un modelo específico para cada cantidad de VRAM. Si queréis hacer un vídeo un poco más largo, es posible que tengáis que seleccionar un modelo con cuantificación con número más bajo. Ya sabéis, Q8 son los modelos más pesados, Q5, Q4, Q3. Cuanto más bajo el número, más pequeño el modelo y menos consumo de memoria gráfica. Y como siempre los modelos 720p consumirán más recursos que los modelos 480p. Una vez descargados, estos modelos los moveremos a la carpeta Models Diffusion Models, como podéis ver en pantalla. Debemos descargar también el modelo VAE que almacenaremos en la ruta Models VAE. Descargaremos también el text encoder UMT5XXL. Lo encontraremos en FP16 y FP32 para tarjetas gráficas con mucha cantidad de memoria VRAM. Para tarjetas más modestas, podemos encontrar cuantitaciones desde Q8 hasta Q3. Deberéis probar qué modelo se adecua a vuestra cantidad de memoria VRAM. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Vamos a continuar descargando Lora's Fusion X. Lo haremos desde la web de ZipiDive, donde podremos descargar el Lora de texto a imagen, de imagen a vídeo y el Lora Phantom Fusion. También debéis descargar para este workflow Light X2V. Para descargarlo debéis pulsar sobre este botón. Continuaremos descargando el Lora Fan MPS y lo descargaremos igual que el anterior, pulsando sobre este botón. Descargaremos el Lora Accurate Video de la misma forma. Terminaremos descargando los Lora's Detail Enhancer y Realizing Boost, pulsando sobre estos botones. Todos los Lora's que hemos descargado los moveremos a la carpeta Models Lora. El workflow que vamos a usar está basado en este que ha sido creado por VRGameDevGirl. Si queréis probarlo os dejaré enlace en la descripción. Sin embargo, en este vídeo vamos a utilizar el workflow que os pongo en la descripción y que contiene algunas variaciones. Lo descargaremos pulsando sobre este botón. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Una vez descargado el flujo de trabajo, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de ConfieWing. Cerramos las ventanas que indican la falta de nodos e instalamos los nodos faltantes como seguro que ya sabéis. Pulsamos el botón Restart y seguimos las indicaciones. Estáis viendo en pantalla el proceso de forma muy acelerada. Antes de continuar, os recomiendo que instaléis Triton y Sage Attention, que os ayudará a reducir sustancialmente los tiempos de generación de vídeo. En algunas gráficas el tiempo de generación puede llegar a la mitad. Os dejo un vídeo en la parte superior donde podréis ver cómo se instala. Aunque debo añadir al vídeo que debéis actualizar vuestros drivers Nvidia ya que la actualización de ConfieWing funciona con CUDA 12.8 y solo funcionará con la versión 570 o superior de los nuevos drivers de Nvidia. Si la instalación no funciona y no aparece ningún error, es probable que necesitéis las IncludeLibs. Es un fichero comprimido que deberéis descomprimir dentro de la carpeta Python Embedded. Normalmente deberéis descargar la versión para Python 3.12. Sin embargo, si tenéis otra versión de Python os dejaré también un enlace en la descripción. En el primer nodo, un Adloader, es donde seleccionaremos el modelo principal que vamos a usar, que podrá ser de texto a vídeo o de imagen a vídeo. Solo emitirá modelos en formato GGUF. En el nodo ClipLoader seleccionaremos el modelo UMT5XXL con la cuantitación que hayáis seleccionado. En el nodo LoadBy, lógicamente seleccionaremos nuestro modelo VAE. En el nodo PowerLoraLoader podremos activar y desactivar los Loras. Lo haremos pulsando sobre el interruptor de cada uno de los Loras que queramos activar o desactivar. También podremos aumentar o disminuir la potencia de cada Lora moviendo estos pulsadores o escribiendo un nuevo valor. El primer interruptor nos servirá para activar el LoraFusionX usando modelos de texto a vídeo. Normalmente lo utilizaremos en conjunción con el LoraLight2V. La potencia recomendada para estos Loras es la que podéis ver en pantalla, pero vosotros podéis hacer vuestras propias pruebas cambiando estos valores. El siguiente es el LoraFusionX para imagen a vídeo. Se puede utilizar de manera solitaria aumentando la potencia o bien conjuntamente con el LoraLight2V, aunque en sus características indique que es de texto a vídeo. En realidad funciona de las dos formas. El LoraLight2V también podemos usarlo en solitario aumentando su valor. Servirá de imagen a vídeo y de texto a vídeo. El siguiente es el LoraFusionX. Este Lora está especializado en intentar mantener la consistencia de las caras. Se debe usar en solitario con la potencia 1. Estos cuatro primeros son los Loras de aceleración FusionX, que nos permitirá generar vídeos a partir de un mínimo de cuatro pasos. Y esto nos permite reducir considerablemente los tiempos de generación de vídeo. El siguiente Lora, FanMPS, está diseñado para aumentar la calidad y el movimiento en los vídeos generados. Ocasionalmente puede dar problemas en la consistencia de las caras. El siguiente Lora Accurate Video ayuda a mantener la consistencia temporal y aumenta ligeramente la velocidad. El Lora Realism Boost está especializado en mejorar el realismo. Si vais a crear vídeos del tipo anime, cartoon, pixar, etc. es mejor que este Lora esté desactivado. Y finalizamos con el Lora Detail Enhancer, que se encargará de potenciar los detalles de nuestro vídeo. También podréis añadir vuestros propios Loras pulsando sobre el botón Add Lora. Un poco más abajo tendremos los ajustes del vídeo que vamos a generar, donde podremos introducir el ancho, el alto, la longitud del vídeo indicada, el número de fotogramas y el número de fotogramas que vamos a interpolar entre fotogramas y fotogramas. Si ponemos 1 no habrá interpolación, si ponemos 2 se duplicará el número de fotogramas. Estos dos nodos se encargan de gestionar la aceleración usando Sage Attention. Si no lo queréis usar o no lo tenéis bien instalado, podréis desactivar estos dos nodos y el workflow seguirá funcionando. También tenemos el PRON positivo y el PRON negativo. Este PRON negativo funcionará gracias a este nodo, que permite que incluso teniendo ajustado el CFG en el valor 1, tome los valores y haga funcionar al negative PRON. En este nodo podemos cargar nuestra imagen de referencia. El nodo K-Sampler, que seguro que conocéis, nos permitirá ajustar el número de la semilla, el número de pasos y otros ajustes que ya conocéis. Este es el nodo encargado de la interpolación de fotogramas. Y este es el nodo Color Match, que nos permitirá a partir de distintos procesadores mantener una consistencia de color para todo el vídeo que generemos, evitando parpadeos, fundidos o destellos. Los métodos recomendados son MVGD y HMMKL-HM. En los tres nodos de resultados veremos en primer lugar el resultado generado sin la corrección de color. En el segundo nodo podremos ver el vídeo con el color corregido. Y en el tercer nodo veremos el vídeo con el color corregido y la interpolación de fotogramas. Vamos a probar a generar un vídeo a partir de una imagen. Comprobamos que el modelo sea de imagen a vídeo. Activaremos los LORAS que sean compatibles de imagen a vídeo y aquellos que queramos usar. Seleccionamos la imagen de referencia que servirá de primer fotograma. Ajustamos la resolución, el número de fotogramas y el número de fotogramas interpolados. El método de color Match. Y escribimos un prompt. Pulsamos el botón Run y esperamos a que el vídeo se genere. Y este es el magnífico resultado. Para usar este flujo de trabajo de texto a vídeo desactivamos la imagen de referencia pulsando con botón derecho sobre el nodo y seleccionando la opción Bypass. También debemos seleccionar un modelo de texto a vídeo. Desactivamos el LORAS Fusion X de imagen a vídeo y seleccionamos el de texto a vídeo. En este caso vamos a ajustar la resolución para hacer un vídeo en formato vertical. Introducimos un prompt. Pulsamos el botón Run y esperamos. Y este es el resultado. Una increíble calidad que será superada por el inminente lanzamiento de One 2.2. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.